Esperanza Lemos y Javier Lozán en Flechazo de Guardería, el día 22 de marzo a las 21 horas, en la Casa de la Cultura de Fuengiola. ¡Os esperamos! Eso lo deseo. No, no, era yo. Vamos a ver, esto quién... Pero vamos a ver. Sí, siempre tenemos que estar diciendo... Pero no, 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 yo, ni dos a la vez. Pero que no, pero que eso, no, no, vamos a ver. Vale, lo que tú digas, al final, dais. ¡Os esperamos!